Miren, me vine a una cafetería que está aquí en la calle Carlos Alredo, casi con Canal Interceptor, ese que está ahí es el Canal Interceptor, porque abrieron una cafetería que se llama El Capital de Concha y dicen que aquí desde las 6 de la mañana ya está abierto por si quieren venir por un café bien tempranito. Entonces vamos a conocerla, a ver qué hay. Miren, se ven bonitos los muebles. Hola, un cappuccino por favor. Sí, claro que sí. ¿De qué son los panecitos? Un pequeño scoop de chocolate. ¿Y cuál es el rollo? Porque había un rollo en... Acá los finanzas. Buenas tardes. A mis amigos. Ay, sí está bien grande, ¿verdad? Miren, está el rollo. Empaladas. Marita, ¿tienes tus palos? No. Ninguno. ¿De qué tamaño sería, señorita? Tengo chico y grande. Chico, por favor. ¿La cocina es natural, no? Sí. ¿Leche entera está bien? ¿Tienes leche light? Sí. Sí, por favor. ¿Café entero o descapilado? Entero. Claro que sí. Pues miren, está cómodo. Las mesas están cómodas. Sí. Se ven muy cómodas las... Las sillitas, ¿verdad? ¿Monde? Sí. Tienen wifi para que se puedan venir a trabajar aquí si quieren. Y miren, se ve muy rico. Lo voy a probar a ver qué tal. Ahorita hay una promoción que si eres estudiante y traes tu credencial de estudiante, te dan un rollo que ya vieron que está enorme, más un capuchino por 80 pesos. Entonces le sale súper barato. Se pueden venir aquí a hacer la tarea, tienen wifi y se compran su capuchino y su mega rollo. Y está rico. Esto es una empanada campestre. Y compran su capuchino y el rollo, miren. Y aquí venden sus vasitos. Y aquí venden sus vasitos.